Por supuesto porque viene a cargo de mi chamaco el infamoso Rojas Se llama, se titula como una novela Esto va para mi chamaco Johnny Todos los infamosantes del barrio Vamos a buscar pareja damas y caballeros porque aquí nos despedimos Ya viene la presencia del villano Esto va para mi compadre, la chamba manía Ese sonidero, hoy nos acompaña, vamos a la pista Vamos, que se llene la pista Todos los villanos, todos los villanos Ese matito dando, todos los villanos, todos los villanos Que se prendan las luces y que no dejen de brillarse Dice que los infamosos del barrio acabamos de llegar Lo dice el infamoso sonidero El único y original Esta noche con quien Sonido vocal Suena la cumbia Esa güera Infamoso Diana Dice que la cumbia Dice que la cumbia Nunca se piste Dice estrellas brillan Y las flores Bellas Peligrosas de la cumbia Dice con ellas Dice a ella Dice para Peligrosas de la cumbia Para la nena Esa luz Para la traviesita Isabel Dice para Jackie Publicidades Miser Hasta Tlisco Puebla Oye con quien Dice para Ashley Suena la cumbia Sonido vocal Como una novela Y se venga, dice, para la chiquita, esa cherry, ese nano, puros villanotes del sabor Como una novela, todos los villanos, mis cines, dos y tres, y famosos del barrio Llegando otra vez, dice, venga, para el smiley, para el chino junior, ese Morales para el Johnny El Doño, para el Gasparín, ese Matrix, el Aldi, para el Rojas, el Kitana, ese Strapi, para el Spike Ese Jordan, el huertero, ese para el Oso, ese Chicago, dice Fantasmania, para Telfis, ese Sleepy Para todos los que faltaron, esto lo dice el iguoso Sleepy, cien por ciento la familia Tepi Así suena la cumbia En el Bronx Dice mi saludo, Perrón dice, el famoso del barrio, otra vez, ahí güey Dice para el Joker, Dioselito, ese junior Dice para los que faltaron, hoy con quien Así suena la cumbia esta noche, venga Como una novela Donde escribíamos Capil El infomoso Johnny El señor Dan El Rojas Es Sleepy La inquieta La infomosa Neida Segundo aniversario Sexto aniversario Infomoso Matrix Es Spike Fui pésimo Así suena con sabor Y ese somos y seremos Y ese somos y seremos Lo máximo Fijiste bien Dos trietas Y ese es la vera La vera, vera Y ese para el pequeño Ese envidioso Palocito Palino Joker Y ese para Ese Miguelito Y todos los que faltaron Sonido Sonido Vocali Sonido Vocali Eternet Como una novela Y yo Es aún Chúpale, chúpale Pichón El Rojas Vicente El infomoso Jordan El infomoso Jordan Hoy en el Bronx Sonido Vocali Sonido Vocali Sonido Vocali Así suena con sabor Y la cámara chambera Miguel el infomoso Dice, venga pa'l pequeño Oye el saludo En New Jersey Dos treinta y uno Ese maldito pequeño Todos los villanos Yo como actor Fui pésimo Tú como artís Lo máximo Como una novela Dijiste bien Que baile la güera Flores Tiempo A ver si trajiste Mi gorra Plateada En tu papel Ese noto Eres única Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Aún te amo Aún te amo Aún te amo Buenas noches Hoy está Hoy está De Siquiri Damas y caballeros Vamos a trabajar Una bachatita Lo que para ahí se prepara Mi compadre El villano En esta noche De Siquiri Aún te amo Aún te amo Aún te amo Aún te amo